En ese sentido hay un tema muy importante que también hemos tocado aquí en el podcast, con vuestro apoyo, que es el tema de micotoxinas, por ejemplo, que tú me comentabas, ostras Mario, que el tema de las micotoxinas son muy estrictos, no legalmente, realmente si la gente supiera todas las exigencias legales que hay en cuanto a los límites, ¿verdad? Que a veces otros productos quizás tú me comentabas que no tienen tanto, sobre eso quería hablar, porque es verdad que las especias son uno de los productos más controlados, ¿verdad? Más controlados, sí, luego yo siempre lo digo, digo, está bien que estemos controlados, eso no es malo, ¿no? Pero me sorprende que las especias, que el consumo es tan bajo, o sea, una persona ha gastado una media de 5 euros al año de la especie. Claro, son productos que al final consumimos en pequeñas cantidades. Claro, entonces estamos súper, súper, súper controlados, con límites más restrictivos que algunos productos, que realmente en su consumo diario eres capaz de comerte 100 o 200 gramos fácilmente, y en una especie que no eres capaz de comerte en un gramo. Y, por ejemplo, las micotoxinas, uno de los temas que yo siempre digo, bueno, está bien que las controlemos, ¿vale? Pero, por ejemplo, me sorprende que sean más restrictivos en las especias que en los frutos secos, ¿vale? Cuando un fruto seco, tú y yo aquí ahora mismo tenemos unas almendras y no hemos comido 100 gramos, yo te pongo una lata de pimentón y no eres capaz ni de... Claro, creo que es muy interesante revisarlo porque al final si no estás dentro del sector como tú en especias y demás, es complicado saberlo. Yo sí que al menos la visión general que tenía es que, oye, las micotoxinas se controlan mucho, no he parado de analizar nunca, oye, pues aquí más, aquí menos, pero el tema ese de la cantidad de consumo también es interesante. Quizá a lo mejor la diferencia de especias con frutos secos u otros productos, ¿no? Va destinado también al uso porque la legislación, si no recuerdo mal, te especifica esos límites según el tipo de producto, ¿verdad? Y también he visto que según el tipo de micotoxina, o cratoxina tiene unos límites, patulina tendrá otros que creo que en especias no aplica tanto, aflatoxina B1 sí. Entonces es interesante, ¿no? Ver esas pequeñas diferencias. Yo lo que sí que percibo como, desde el mundo de la divulgación y una visión más global, es que se controla un montón y que realmente la gente ni siquiera sabe lo que son las micotoxinas, ¿no? Nada, efectivamente. Y además que al final los efectos nocivos son por acumulación de consumo. Entonces, claro, yo siempre digo, está bien, por supuesto que he controlado todo, pero la acumulación de consumo en la especie es muy bajo. Claro, claro. Entonces, a mí hay productos que tenemos que hacerle un mayor seguimiento. Y que os lleva un coste mayor, más esfuerzo y todo lo que conlleva. Porque sí que es verdad que las especias, no sé, pero a priori lo que parece que puede ser más problemático sería esa humedad, ¿no? Que se forma durante el almacenamiento, que suele ser lo que puede generar esos hongos, luego con las micotoxinas. Ahí en fábrica lo que hemos visto en almacenamiento es que las condiciones de humedad, temperatura están súper controladas, ¿verdad? Para evitar que eso suceda, porque al final, como es un producto que dura tanto tiempo, no puede hacer ese problema. Claro, y luego piensa también que el producto es en fresco, porque cuando está en fresco tiene humedad. Pero ya cuando nosotros llamamos la cosa como denominación de especias, son productos deshidratados. La actividad de agua es muy baja. Por lo tanto, el riesgo de que las micotoxinas aumenten es bajísimo. Luego, aparte, las especias tienen una problemática, que es que la forma de cuantificarla analíticamente es muy complicada. Porque son matices, o sea, son matrices que analíticamente son muy difíciles porque son productos muy grasosos, conciertos tal. Que hay mucha interferencia de componentes. Interferencia de componentes. Y de hecho, yo, o sea, de mandar la misma muestra a tres laboratorios diferentes y el resultado es totalmente dispares. Entonces, claro, es un poco una incertidumbre porque tú trabajas con unos estándares de calidad muy altos, con unos controles muy exhaustivos. Pero es que el riesgo cero no existe porque es que ni siquiera... Yo siempre digo que me digan cuál es el laboratorio que manda. Claro. Para mandarlo a ese. Para mandarlo a ese. Es complicado. Yo he trabajado, no he analizado... Porque al final, yo hice prácticas, te lo he comentado, en empresas de pimentón y tal. Por eso tengo como cierto de cariño siempre con vosotros. Aparte que no lo he mencionado, pero es que Muñoz y Pujante es de mi pueblo, de Cabezas de Torres. Eso, efectivamente. Yo soy de Cabezas de Torres. Lo digo poco, no sé por qué. Siempre digo, soy de Murcia y tal, pero yo estoy de un pueblo de Cabezas de Torres que casi como del centro, no estamos muy cerca. Y por eso me hace mucha ilusión. Tengo como ese vínculo también con el pimentón, que hay muchas empresas por la zona. Y claro, yo hice la práctica de la carrera analizando eso. No analizaba las micotoxinas como tal porque se suele externalizar, ¿verdad? Ese tipo de análisis en casi todas, porque hablamos de maquinaria, de espectrómetros, cromatógrafos, líquidos de alta resolución que eso cuesta un pastizal y que son análisis muy, muy precisos que se tienen a llevar a esos laboratorios. Pero yo sé que he preparado muestras en el laboratorio de aflatoxina y todo esto. Entonces, claro, es algo como muy desconocido para la gente que realmente muchas veces las personas de a pie no saben la cantidad de controles que estos productos sufren, ¿no? Nos pensamos que la comida llega de cualquier forma al supermercado, a las empresas y es una barbaridad cuando entras a una fábrica y lo ves desde dentro. Todo el control que hay, porque es una locura. Yo, de hecho, siempre nos reímos porque cuando vemos luego los presupuestos de analíticas, o sea, es que hay veces que dices, madre mía, trabaja para Hacienda, para el banco y para el laboratorio. Para el laboratorio. Exagerando un poco porque es verdad. Son muy buenos clientes. Sí, te tienen cariño ahí con las analíticas. Sí, 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 es verdad. Estamos muy, muy, muy controlados. Hay que hacer muchos análisis, que yo creo que la gente tampoco lo sabe. Porque antes, en recepción de materia prima, salida de producto, venta final y a veces también entre medias, ¿no? De la producción para comprobar que todo funciona. Efectivamente. Porque si tú detectas, por ejemplo, en mitad de la producción, mandas el laboratorio y dices, oye, Manuel, que la flatoxina se nos ha ido por lo que sea, que esta parte de pimentón ha salido más regulera. Tú tienes que parar todo. Claro, efectivamente. Porque no puedes sacar el producto al mercado. Efectivamente. La ley te lo prohíbe, ¿no? En ese sentido. Por lo menos en Europa, claro, depende de los niveles. Hay límites permitidos en Europa, hay límites de permisos en el Estado. Eso es otro follón, porque tú trabajas, las empresas que trabajáis, con empresas de diferentes zonas del mundo, cada una, sobre todo si es fuera de la Unión Europea, tiene sus propias… Sí, lo que pasa es que la Unión Europea, además, es la más restrictiva con diferencia. Claro. Entonces, si ya estás acostumbrado a eso, luego todo lo que te viene es como más, incluso, más fácil. Claro, mucho más fácil. Claro. ¿Cuál suele ser de, si se puede decir, los países que más, aparte de Unión Europea, o las zonas donde más trabajáis vos, o donde más vendéis? Nosotros trabajamos mucho en América, Europa y luego algo de África. Vale. Porque también nos comentaba, Noemí, ahora haciendo memoria, que el tema, por ejemplo, del pimentón, es muy curioso. Esos requerimientos que hacen a veces los países o otras empresas de fuera, porque a lo mejor no te piden tanto, por ejemplo, el tamaño del grano, no te lo piden tan molido, tan fino. Y tienen, por preferencia gastronómica, quizá otras raíces culturales que le llevan, oye, un pimentón que esté, a lo mejor, pasado por el molino menos veces que aquí, ¿no? ¿Cómo percibís eso? Al final, para vosotros, ¿es un lío tener que trabajar, hacer tanto cambio o realmente estéis ya metidos en eso? Si hay industrias muy, muy, muy grandes, es un lío. Nosotros, concretamente, nosotros trabajamos mucho la adaptación a los clientes. A mí me gusta mucho que los clientes estén conmigo porque les ofrezco algo que los demás no les ofrecen. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí todas esas cosas sí que me gustan porque le estás dando algo que la otra persona no le da. Entonces, yo tengo montones de clientes con granulometillas específicas para ellos. Solo para ellos. Solo para ellos. Claro, es como un producto diseñado al detalle. Es un producto diseñado al detalle. Porque además tienes que pensar una cosa. Una especie, desgraciadamente, para mí, tiene muy bajo consumo, ¿vale? Pero es muy importante en el sabor de tu plato. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente tú elegir un buen producto o un mal producto, te estropea el sabor, ¿vale? Pero realmente en tu escandallo final no es tan importante. Claro. Porque una especie te valga 4 euros, te valga 5, en un producto final a lo mejor le repercute 3, 4 céntimos. Sí, el precio... Claro, porque llevas muy poco. Entonces, realmente, si tú estás a alguien ofreciéndole un sabor, algo que le gusta, un desarrollo específico, luego no quieren cambiarte. Claro. Se quedan contigo porque estás trabajando, digamos, que es un producto personalizado, ¿no? Es que son productos personalizados. Que la industria muchas veces funciona así. Cuando trabajas para otros proveedores, te exigen esos requerimientos, ¿no? Esos requerimientos. Y, de hecho, España es muy bonito, por lo menos para mí lo es, por la multiculturalidad gastronómica que hay. Y es que a veces se come diferente entre un pueblo y el pueblo de al lado, ¿eh? Y a 30 kilómetros.